¡Vamos! A las bravas con Raúl Pérez de sus muertos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de A las bravas en esta tercera temporada. Hoy recibimos a... yo creo que una de mis actrices favoritas, porque lo hace todo bien. Me da mucha envidia que las personas lo hagan todo bien. Todo bien. No hay ningún papel que haga mal. Esto es una especie de jabón inicial para que diga lo diga, que el picante le va a sentar mejor. Pero bueno, es muy prolífica. Es una chica de teatro, de cine, de televisión y mucho más. Vamos a dedicarle una canción como siempre. ¡Vamos! Hace tiempo que flipo con ella, borda cualquier papel sin vergüenza. Malena. Para España es más Belén que la Esteban. Y su nombre real es Malena. Malena, 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 Malena. Malena, 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 Malena. Halena, Malena, Malena, Malena. De familia, de actores, alterio. De comedia y también de lo serio. Fue mala persona y aún así tiene un Goya. Es muy buena con el picante. Hoy tendrá que tirar bien de la cadena. Cadena, 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 cadena Malena, 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 Malena 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 Alterio con nosotros en Las Bravas Qué bonito Bueno, gracias Malena Ay, me encanta, me encanta, me la guardo Mira, yo tengo un tango Malena es nombre de tango, claro Malena, pues mira, ahora tengo un tango Y un, qué llamaríamos esto Una canción ligera Una canción ligera, preciosa, muchas gracias A ti por venir, porque Malena Alterio es súper conocida Sobre todo la conoceréis por haber dirigido la obra de teatro La Pastelera Aquí te dejo la canción, que te la lleves, para ti Gracias Pues una actriz que maneja la comedia como nadie Pero también el drama, porque es capaz de pasar de un género a otro Como si nada, yo de verdad que flipo, te lo digo, de verdad Eso es muy difícil No sé si eres consciente Bueno, es difícil hacerlo bien Hagas lo que hagas Yo creo que también el estilo Se va dando en lo que, en la partitura que te van dando Quiero decir, si participas en una comedia Y tienes un buen director o buena directora Pues si te sabe guiar Y te estás Poroso y disponible Y juguetón Pues no es fácil Pero bueno Es más probable que la cosa salga bien Tú eres muy porosa entonces, ¿no? Soy porosa, sí A veces, a veces A veces me cierro con una lapa Y no hay quien me penetre esto Pero quiero decir, a nivel profesional Joder, verdad Siempre con las dobles Es que llega No, no, no Llega aquí el orocillo del picante Y el invitado de repente se transforma Sí, sí, claro Este año incorporamos una nueva Una nueva alternativa Para que el invitado se libre de una de las patatas Vale Las tres últimas Un comodín que solo podrás activar una vez Y es tirar nuestra ruleta de las bravas Donde está la opción de que de repente Si de la sexta a la octava Te rajas por una Tiras la ruleta Te puede tocar una De las cinco primeras Con lo cual, bien Ganarías en Aligerar ese picante O te puede tocar la última también Es decir, ¿qué? Bueno Puedes elegir Bueno, vamos a ir bien Es que a mí el picante no te creas Que No sé No sé por qué he venido Pero bueno, no importa Hemos venido a jugar Así me gusta Primera palata para Malena Alterion a las bravas Ay, qué nervios La primera es nueva también Que ya lo hemos mencionado El programa anterior Y esta es nueva Vale Es un sabor suavecito a miel A ver si te gusta A ver Uy, qué delicia la patata, por favor Uy Pero sabe Bueno Sabe a bueno Bueno, quiero decir que No, esta condimento que te ponen los chinos ¿Cómo se llama? Los chinos Bueno, da igual O los indios El curry, ¿qué es decir? No 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 No, nada que ver Salza agridulce Ah, sí, sí ¿No? No, no tiene nada que ver Bueno, pues nada En fin En fin, digo yo En fin ¿Estrena serie? Sí En fin Sí A mí me ha encantado Me la he visto del tirón, de verdad Es una comedia post-apocalíptica Si se define Con un supuesto fin del mundo Sí La serie es de Amazon Que me parece muy acertado Seguro si tienes un pedido El día que estás en casa Termina el mundo Vamos a ver Un pequeño trailer Ay, genial Vale Nos hemos salvado No me jodas Yo cuando anunciaron Lo del fin del mundo Pues Pues yo seguí igual Lo único que se me da bien Es fracasar El planeta no ha chocado Si nada ha cambiado Porque todo ha cambiado Ay El estreno 13 de septiembre Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bueno, la serie es la confirmación De que no había lema Menos acertado En pandemia Que le saldremos mejores Porque lo de saldremos mejores Aquí tampoco se puede aplicar No, no, no No, la verdad que no Estoy realmente muy expectante Para que la gente Compartirla con la gente Porque sí que es una apuesta Muy especial Muy rompedora Muy canalla David Sainz Que es el Que es el artífice De toda esta Delirio Es un chico muy ingenioso Talentoso Y atrevido Y gracias a los productores La cadena Ha confiado Presentamos esta historia Que es verdad Que nos Un poco nos podría Retrotraer A la época Del confinamiento De la pandemia Del fin del mundo Lo que pasa es que Bueno Se delira todo un poquito más ¿No? De lo que fue Que ya fue Es que es verdad Que al tener una situación Como esa Yo creo que lo único Que nos puede salvar Del sinsentido De vivir tan deprisa Como vimos ahora Y de las cosas que nos atan Es que vengan cosas así Sí Yo estoy deseando No deseando no Estoy esperando Que venga una tormenta solar Esto lo hablaba mucho Con Broncano Y decía Vamos a vivir una tormenta solar En años Unos años Y eso supone Un apagón digital brutal Todas las telecomunicaciones Se vienen abajo Hubo en Estados Unidos Hace mucho tiempo Y se quedaron tres meses Sin luz y sin nada Hostia Imagínate ahora Que venga un tormentón solar Y te quedas sin nada Durante meses Aquí hay un caos No, absoluto Estamos perdidos O sea, si a nada Que perdemos el móvil Ya nos volvemos locos No sabemos qué hacer Con nuestras vidas O sea, es terrible No, no Yo no sé Si me querría ver Una de esas Toda la serie Ha salido ganando igualmente En cuanto al personaje Que vivía en una especie De placidez Sin salirse de los límites De repente Ha hecho como Venga Sí, es como el detonante De un cambio Que ella nos Conscientemente No se estaba atreviendo a hacer Porque hacía lo que se supone Que tiene que hacer Una mujer Casada Con hijo Ama de casa Con hija Perdón Pero claro Siempre a merced Del mandato De la familia De la madre Del padre Del marido Y nunca pudiendo Pudiendo hacer Lo que ella quería ¿No? Pues yo te he visto Muy bien en la serie Como siempre realmente Tenéis que ver esta serie En fin Me ha encantado Hay una frase De conspiranoicos Que salen en la serie Opinando Y opinólogos Que me encantó Porque hay muchas rayadas Pero una dice Solo hay un sitio seguro En este momento Murcia Vamos a la segunda patata Y a las bravas Con Mariana Ay Dios mío Vamos allá Oye La primera me ha encantado Vamos a ver Salud Salud Era para mosquearme ¿No? A ver Las tienes ahí delante Por si quieres verlas Tocarlas El segundo bote Equivale a ese Ese Bueno Se nota ya Se va notando Así Un poco de De picorcito ¿Qué pasa Malena? ¿Cómo estás? Soy tu compañero Raúl ¿Qué más? Pones Raúl Pero yo no te esperaba Por aquí Es que aparezco Siempre así Sin avisar Como hacienda Es que te quería hacer Una pregunta Porque cuando la gente Cree que se va a acabar El mundo En la serie Empiezan a hacer Todo tipo de locuras Sabiendo que lógicamente Pues no van a tener Ninguna consecuencia Si eso pasara En la vida real O sea Si te dijeran Que se acaba el mundo Y puedes hacer Lo que quieras Sin consecuencias ¿Qué locurarías? Ay A ver Pues no sé ¿Qué haría? Pues Es que no No soy una No tengo ¿No le da atreverte De hacer cosas Loquísimas? No Yo ayer Por ejemplo Cené melón Leyendo un libro De Arturo Pérez De atreverte Imagínate Si algo más Pero esto es que Estás muy loco Raúl O sea Es que Pero algo por ejemplo Volar Yo sé Ah pero ¿Cómo voy a volar? Si no soy volar Tirarte en algo Que te dé mucho miedo O algo así Sí No me da miedo Pero me da morbo O sea Poder tirarme Mira Tirarme en pelotas Por un paracaídas ¿Qué te parece? Y de dónde se colgaría El paracaídas De la espalda normal Claro Claro Lo que se abra El paracaídas Se engancha Y algo que Aunque termine el mundo Si antes dicen Mañana termina el mundo Algo que aunque termine el mundo No harías Ni te atreverías a hacer ¿Hay algo? ¿Qué piensas tú y yo? Esto no lo haría Por ejemplo A mí me costaría mucho Matar a una persona Por ejemplo Sí Algo que no haría por principio Sí No yo tampoco mataría a nadie No No Que no haría Que no haría Pues no sé No 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 daría Es que me hacéis unas preguntas No 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 haría Ay por Dios Me he bloqueado Que yo Yo lo que Te voy a decir Mira Te voy a decir una cosa Yo Lo que haría es Tomarme una cervecita Con unas aceitunas Con mis padres Cantaríamos unas canciones Con mi hermano al piano Y Y luego todo esto en pelota Se me para caer Y luego ya me voy a A cien pozuelos O donde sea esto que se haga O caña O caña Pues voy a o caña Y ya pues nada Me tiro alegremente Y ahí Fin ¿Qué te parece mi final de vida? Bueno Yo me esperaba algo más grande Y lo cuento No sé Es que a mí las cañas Me 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 vuelven loca Lástima que engorden tanto Y que hinchen Pero bueno Lástima Lástima que no las tengamos aquí Para probar la tercera patata Por ejemplo Vamos allá Bueno lo estoy aguantando bien Estoy muy contenta de mí A ver A ver A mí esta me encanta De las nuevas Me tiene un sabor Como a frambuesa Así a fruto rojo Sí ¿Verdad? Bueno O sea He cambiado Y hemos cambiado El equipo de las bravas Las salsas Con cuatro nuevas incorporaciones Para que pique más Y a la gente le pica menos No me lo puedo creer Mariana Tú estás hecha de amianto por dentro Pero que va Que va Si yo soy hipersensible A estos temas Pero No pero Muy bien Muy bien Pues nada Seguimos preguntando Sobre el apocalipsis Que no deja de ser una forma De terminar con aquella gente Que ves y piensas A mí me pasa No sé a ti Sí Sobra gente en el mundo Sí Sobra mucha gente Vale Sí, sí Sé sincera ¿Qué tipo de gente sobraría para ti? ¿Demasiados coaches? ¿Criptobros? ¿Nazis? Perdón por la redundancia ¿Todo? Bueno Todos estos sobran bastante Pero bueno Yo Mira Me voy a mojar Ya que estamos aquí Pero es que hay uno Que me está sobrando mucho Ahí No sé si meterme Sí Sí Creo que es el que estás pensando A lo mejor Yo te secundo Bueno Mira Voy a ver O sea Que sobren Quiero decir Que se aparten un poquito ¿No? El Nuevo presidente Que está En mi En mi tierra querida En la Argentina Creo que Es que está un poco ¡Viva la brava ¡Cabajo! ¡Sos zurdos! No sé por qué lo dices Es que Madre mía Es peligroso Mi ley apartadito Mi ley un poco apartadito Sí, sí, sí A eso lo apartaba La verdad que sí Sí, sí No Creo que no Vamos No comulgo Y creo que es un poco Desastre También La La línea de pensamiento El De repente Derogar ciertas leyes Que ya estaban instauradas O Poner en cuestión Ciertas cosas Que estaban juzgadas Como el tema de la dictadura Y Y cosas que me tocan Bastante El corazón Y que Yo he vivido En primera mano Y que de repente Que ande cuestionando Este tipo de cosas Me hiere Me indigna Me parece una buena reflexión Crees que mi ley Tiene el corazón como su pelo ¿No? Un poco alborotado Sí, un poco Sí, yo no sé Todavía no entiendo El funcionamiento de su cabeza Y lo que menos entiendo Sabes qué es Cómo es posible Que haya salido electo Porque esto es incuestionable ¿No? Parece que esto fue así Entonces Esto también hay que replanteárselo Efectivamente A lo mejor si sirviéramos Salsas picantes Y patatas grasas picantes A la gente Antes de votar Pues a lo mejor vota Oye, pues esto te refresque Te abre Oye, pues igual No sé A lo mejor es un buen sistema Te está siguiendo mi ley Por Instagram ahora Ay, Dios mío No tengo Instagram Ah, sí, sí Tengo Instagram Qué tonta No, no Es que lo que no tengo Era Twitter Pero que ya no es Twitter Es X Eso es Cuarta patata Venga, va El anterior pico Es que esto va de menos a más Ajá Vamos a ver Es mejor comerlo rápido, ¿no? Como si fuera una pastilla O da igual Es más Eficiente Efectivamente Si no estás ahí Rebustándote un poquito El mejor Como si Adentro Adentro ¿Qué sientes ahora? ¿Cómo estás? Pues mira Tengo un cosquilleo Ciertamente Estoy descubriendo Que me está gustando El picante Estáis abriendo un mundo Para mí Esto es increíble Si lo has dicho al principio Eres porosa Con el picante Entonces también Bueno, hasta ahora Lo tolero Pero bueno Que todo puede ser Que lleguemos aquí al final Y que me caiga desmayada Eso espero No, desmayada no Pero bueno Que llegues al final Afectada Sí, sí 2024 fue un gran año para ti Ha sido un gran año para ti Está siendo un gran año para ti Ganaste el gol ya a la mejor actriz Por que nadie duerma En la peli Interpretabas a una informática En paro Que se queda en paro Y se reconvierte en taxista A la hora de meterte En la piel del taxista ¿Qué fue lo más duro? Digamos En el trabajo de campo ¿Escuchar la cope? Quizás No Escuchaba la hacer Fíjate Porque Porque incluso Yo creo que Ángel, Barceló O Sastre Hicieron un pequeño cameito ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Hicimos un cameo No me acuerdo de esto Sí, porque hay un momento Donde el personaje de Lucía Que es la prota de la película Escucha la radio Y se entera de una noticia Muy gorda Que le atañe Y en ese mensaje de radio En esa noticia Yo creo que está O Ángels O Sastre Yo creo que es Sastre Estoy metiendo la pata Pero no me acuerdo Estoy donde me miran Ahora últimamente Soy el heredero de la cadena SER Ah, sí, sí, sí Es que estás muy bien Se te escucha muy fresco Captó el protagonismo de la película A mí me encantas Me encantas Muchas gracias Pero tienes que odiar algo del O sea, me refiero ¿Odias algo del gremio en sí? Los taxistas son todos buenas personas Vamos a poner Ah, de los taxistas No soporto alguna anécdota Que has tenido con algún taxista No, mira La verdad que fueron súper majos conmigo Porque se prestaron a mostrarme su mundo Su rutina Su día a día Tuve la fortuna de conocer a dos Joder, me está haciendo un poquito de aquí, eh Bien Ya el picante me va bajando la garganta Bueno Bueno, no Que las taxistas fueron súper majas Así que me enseñaron Me guiaron Estuve un día antes No, varios días Yo digo patrullando Pero no es patrullar Es trabajar Y estuvo guay Lo que me llamó la atención Porque uno tiene dimensión De lo que es el trabajo del taxista Cuando sube al taxi Pero luego hay tantas horas Que no hay clientes a lo mejor Y que son horas de dar vueltas y vueltas Y a lo mejor parar un poco en el sitio Donde se reúnen los taxistas Y charlar y tal O sea, hay todo un mundo que yo desconocía Y creo que es interesante Y que está bien Y que es duro también Es muy duro Eso no cabe duda desde luego Y soy pro taxi Bueno, a ver Me voy a cargar aquí otra Me estoy cargando Yo no sé para qué he venido a este programa Yo, es que los taxistas Yo soy amiga Quiero decir Pero es que el Uber y lo otro ¿Qué es lo otro? El Cabify o lo que haya O el Volt Este lo que sea Que están bien Pero Claro, tú para sacarte una licencia de taxi Tienes que hacer un examen Tienes que conocerte Madrid Tienes que saberte las calles Tienes que, no sé Tener ciertos conocimientos básicos Como para moverte Y bueno, a veces he tenido ciertas dificultades Con los Uber y los Cabify Que claro Se guían de las máquinas Del GPS y todo eso Y a veces el GPS Puede ser que los cabify Me va a decir a mí el GPS ¿Dónde está mi casa? Que yo la sé Y el otro se empeña en que no Bueno, en fin Son tu mi ley, digamos Del transporte VTC ¿No has tenido ninguna anécdota Con ningún taxista en tu vida? Que recuerdes con una anécdota Y es que te puedo contar una brutal A ver Aunque me dilate un poco Perdóname la patata Pero es que Te pongo situación Yo, para venir a la radio Hace mucho tiempo Yo trabajaba en los 40 principales En Andaya Y venía todas las mañanas A la primera hora Muy temprano Entonces me cogía de vez en cuando Pues el mismo taxista Y ya llegamos a un acuerdo En plan de Oye, pues que te parece Si te recojo todas las mañanas Vale, perfecto Pues ya está Quedábamos así Y esa es una hora complicada Para que te vayan hablando En las 5 de la mañana Tal y cual Pero bueno, bien, correcto Conversación correcta Y llegó un día Pasaron como varios meses 3, 4 quizá Que cogimos cierta Bueno, confianza de hablar Bueno, normal Y me llega un día y dice Raúl, te tengo que pedir un favor Así, ¿eh? A la bravas Me dice ¿Me dejas 6.000 euros? Y yo, ¿cómo? Y digo, perdona Digo, además Yo estaba pagando a mí Mi casa, la hipoteca Y digo, es que yo No puedo prestar 6.000 euros así De buenas a primeras Es que estaba Con una movida De una casa De alguien Un familiar No me acuerdo Y entonces necesitaba Esa pasta ya Y digo, bueno No, no tengo 6.000 euros Y a partir de ese día Fíjate Que creo que duró Dos días más con él Y dije Hostia, no puedo No puedo Conseguir cogiendo el taxi contigo Entonces me refiero ¿Qué confianza le habría inspirado yo Para pedirme 6.000 euros? Guau Entonces fue como me dejó Guau Oye, este es un buen dilema Para el otro Estoy haciendo campaña De la cadena SER Hay un programa aquí Que es de La cena de los idiotes La cena de los idiotes Maravillosa Con un desastre Pues esto lo Puedes ir y plantearlo También para debatir A ver qué Con el marbre Claro Ahí se debaten estos temas Ojo, pero qué Qué incómodo ¿No? También ¿No te pasó nada así? ¿Pareció a ti? No, no me han pedido Tanto dinero ¿Algún desagradable? ¿Alguna cosa? No, sí, sí A ver, vamos a ver Si tengo ya 50 años Y he cogido muchos taxis Y ha habido de todo O sea Lo que menos menos soporto Y a veces me ha pasado Es de subirte a un taxi Que huela muy mal Hostia, tío Eso Te juro que Otras cosas Mira, me puedo comer 20 platos de estos Pero un taxi Que lleva como No sé Parece que toda la vida Sin ducharse Ese señor Porque suelen ser señores Cuidado Y que le ves El olor te llega casi Que huele a fin del mundo Casi No, es terrible O sea, yo eso no Y luego también los que Claro A mí lo que me pasa Es que me ven cara conocida Y quieren charlar un poco Y a veces a uno le apetece Y a veces no Y entonces, bueno Pues se generan ese tipo de Sí, sí Belén Sí, bueno, vale Sí, sí Soy yo Y entonces ¿Y cómo se lleva? Pero y si yo quiero Una vez Hace poquito Un taxista me dijo ¿Y si yo quiero ser actor? Que no se le veía para nada Con intención de ser actor Ni de nada ¿Le haces una prueba aquí? Por ser famosete O yo qué sé Le digo ¿Pero tú qué quieres ser actor? Famoso Que Dice No, no Yo quiero hacer películas de acción Digo Ah, bueno Pues No sé, chico Pues Fórmate Vete a No sé Vete a mi casa Déjame en mi casa Y luego ya Te formas Quinta patata Para Malena Altenio A las bravas Caro Está resistiendo demasiado No, calla, calla Que ahora viene Esta salsa de tabasco Es brutal Mira Oh Oh Aparte la habéis puesto En una patata grande Es difícil de tragar Uy, uy, uy Ahora sí, eh Bueno Estoy tratando de ir rápido Para Hostia Guau Bueno Pues qué quieres que te diga Bien Tienes leche a tu disposición si quieres Para que te calme un poquito Guau Guau, eh Qué sensación Siento como que No sé Toda mi boca Hay, no sé Hormigas No sé Qué hay Te juro que la patata estaba limpia No tenía ningún insecto dentro Bueno Bueno, pues nada Malena, fenomenal Guau Parece como que me ha picado algo Te ha picado el espíritu de las bravas En este En esta vida que tienes En tu carrera, digamos No sé si tienes un paralelismo con tu vida Que te consideras muy tímida Yo he oído muchas entrevistas tuyas Dicías Soy más tímida en general No, no Considero Soy Eres Y participaste en vergüenza Encima que tenías que hacer La pareja de Javier Gutiérrez Que todo lo Vamos Te echaste todo para cara Cosas que a mí me violentarían de entrada Dirías Jesús Bueno Jesús, mira Te voy a decir una cosa con Jesús ¿Cuál ha sido el mayor momento de vergüenza en tu vida? Quitando el problema de Calleja Oye, no De Calleja Yo me lo pasé pipa Lo vi, lo vi Que estabas en el volcán Uy, 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 uy Uy, uy Ahora sí sé que no Esto Uy, uy, uy ¿Cuál ha sido el mayor momento de vergüenza de tu vida? Si te acuerdas de alguno De vergüenza Pasar vergüenza Me quiero ir de aquí Me quiero morir Tierra, trágame Ay Espera Quitando este momento Está afectada Dios mío Esto es mucho Guau Cuando se hacen estos silencios en la radio me encanta Porque es como A ver, momento mayor de vergüenza Yo me voy a poner leche ya Bueno Ah, sí Tú estás a este nivel Yo estoy a este nivel Yo me estoy haciendo la dura Pero no sé Venga Bueno, momento de vergüenza de manera anterior Bueno, mira Te voy a decir un momento de vergüenza Yo paso bastante Aparte de tímida Soy bastante despistada y distraída Y no me acuerdo mucho Me encanta Estoy sudando Estoy sudando por ti Estoy sudando por ti Y no me acuerdo mucho De los nombres Y de las caras Entonces yo paso Determinados momentos Embarazosos Porque saludo a gente Creyendo que es una persona Y luego no lo es Y eso son Joder, como saliva Esto es como tomarte No sé Perdonarme Los oyentes No estoy No, no, estoy acostumbrada No te preocupes ¿Sí? Sí, sí, sí Joder Es alucinante La verdad que me estáis Es una sensación Que yo no he tenido Es como conocer Como redescubrirte a ti misma Sí, sí Pero ahora ya va pasando ¿Qué me he preguntado? Un momento de vergüenza De despistada Que se te olvidan los nombres Y tal Me olvidan los nombres Y... Bueno, de hacer ridículos De... A ver, ¿qué te cuento? No tienes en ningún momento así Que digas tú, Dios mío Ah, bueno, te cuento uno Venga Hace tiempo, ¿eh? Resulta que... Era por la noche Estábamos de marcha Y lo típico Que empiezas a charlar Con un muchacho Y charlas y charlas y charlas Y dices Uy, uy, este... Igual... A lo mejor de interés O más allá De mi vida profesional Y la charla sigue avanzando Y avanzando y avanzando Y ya llega un momento Que dices Bueno Que como que... Yo me estaba cansando Y tenía prisa Y digo Ay, tema O yo me voy Porque... Claro, hombre Así soy Y resulta que dije Bueno, yo creo que sí Bueno Bueno, fue Momento horroroso De que te hagan la cobra No sé si lo has vivido En alguna vez Sí, bastantes Y entonces Cuando vas a acercarte Hacia los labios Del contricante Pues gira la cara Y te da... No, porque en realidad O sea, la movida Era que aprovechar Que decir que me voy Para darle dos besos Y entonces en eso Hacer un poco de quiebro Para ver si la cosa... Pero no, no fue así Y entonces me fui a mi casa Humillada Derrotada Diciendo Malena, eres tonta ¿Cómo se te ocurre? Bueno, momento cobra ¿Qué quieres que te diga? Eso es muy vergonzoso No sé si algún oyente Lo ha vivido Sí, sí, sí Seguramente sí Pero el que lo ha probado Sabe que es realmente terrible ¿O no? Yo es que lo he probado En muchas modalidades Cobra de beso Ajá Cobra de abrazo Más que un beso Que es peor Que es como un abrazo Que me estás contando ¿Te han negado un abrazo? No, que me han dado un abrazo En vez del beso Venga, sí, chaval Hasta luego Abracito Y luego de otra Sí, sí, sí Cosas así O de, bueno, en fin Ay, no, si eso es humillante Eso también Ay, qué dolor Sexta patata para Malena Entramos Hostia, yo ya estoy Que estoy sudando, eh Y me caen los mocos Te digo verdad ¿Ves coger nuestro pañuelo bochan? Por delante, por delante Ah, por delante Venga Sírvete, sírvete Arranca Eso Mira que está en pata en bonita Que parece la estatua de la libertad Con la patatita así Sosteniendo la del interior Bueno, va Venga Va Que no se diga Yo voy rápida para que me pique menos Pero no sé Bueno, creo que Que la anterior era peor, ¿no? O que No sé Supuestamente no Supuestamente al menos a más A lo mejor te has inmunizado ya Con lo anterior Igual ya estoy Ya estoy curada Bien, ¿no? Mira, lo que vas a odiar Más este verano Va a ser Las salsas bravas Y no Y no la La película Y no la película Que por cierto Haces de una De una De una pareja que tenéis Tú y Roberto Alamo Tú eres una Mujer de barrio De Vallecas Que de repente tira Las cartas En un local de televisión El tarot Haces esto Sí, sí, sí ¿Te lo han hecho hasta alguna vez? Sí ¿Con éxito? Sí Sí Es que estoy flipando Porque yo Soy un poco escéptica Con esto de las cartas Los astros y tal Escéptica y miedosa Porque Me da miedo De que me tiren las cartas Y que me digan Uy, uy, uy Qué mal Qué mal Veo un accidente Veo muerte Veo sangre Y entonces siempre Como que me ha dado Cosa Someterme a Algún brujo O alguna bruja Pero en este caso En concreto Como tenía que interpretar A esta mujer Dije Bueno, venga Va a ser el momento Y tengo una amiga Claudia Que siempre me ha dicho Sí, vamos a Que te tiro las cartas Y tal Y yo le decía Siempre que no Pero bueno En esta ocasión Dije Venga Claudia Vamos allá Ahora te digo una cosa Le dije No me digas nada malo O sea, si tú lo ves No pongas caras No, o sea Por favor Sé Vicente del Bosque No pongas caras Sí, eso Entonces Nada Pues así fue Dice No, no te preocupes Entonces me empezó A tirar las cartas Joder Cómo estoy salivando Perdón Me empezó a tirar las cartas Y Esto fue justo Antes del estreno Antes de Después de rodar en fin Y antes del estreno De que nadie duerma Y del estreno De bajo terapia Y entonces empezó A sacar cartas Y una carta Y otra carta Y dice Madre mía Pero madre mía ¿Qué pasa? No, no Es que no sabes El éxito que tienes O sea Pero yo te estoy diciendo Que no es un éxito así O sea Es a nivel mundial O sea Es increíble Estas cartas Son increíbles O sea Vas a tener un año Y yo le iba preguntando Por los estrenos Y tal Y bueno Y ahí quedó la cosa Terminó ese momento Yo ya tomé nota De acerca de cómo Se tiran las cartas Para la película Y tal Y no sé cuánto Y fíjate Que meses después He tenido un año Absolutamente espectacular No, no O sea Con Con Goyas Y con No, Oscar no Bueno Estoy tan borracha De picante Que no sé lo que digo Que Oscar no tengo Que tengo gollas Todo llegará Todo llegará Goya, goya No solo uno Te hubiera dicho Vas a tener un éxito mundial A cambio Tienen que morir seis personas Y tú Sí, sí, sí Perfecto Toma Lo que quería Bueno, pues nada Vamos a dar por la séptima patata Porque Yo ya no puedo Guau Sí, sí, sí Quedan dos Esto Adelgazará Yo Creo que no Pero Oye Tengo la sensación De que el picante Hostia Tienes una cara Un poco preocupante Eso es como Como cuando Subes a un avión Y ves a la zapata Con cara de pánico Pues lo mismo Y entonces yo ahora Ya no sé Si Bueno Yo llevo haciendo esto Ay 60, 40 82 veces ya Creo que llevo Y ahí Y ahí voy Bueno Voy, voy 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 a tragar como si fuera una pastilla Una píldora Una pastilla Venga va Una, dos, tres Mira ¿Qué te puedo contar? ¿Qué me puedes contar? Picantita es Sí, porque te sube O sea Esta va al revés Normalmente va De la lengua Para adentro Ah no Esta va También Va De la lengua Para abajo Y para los Esta vuelve Esta vuelve Va y vuelve ¿No? Siempre está ahí Sería como la patata Como la patata Aquí no hay quien viva Que siempre hay reposiciones Ah sí Eso Hostia ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno Que estoy flipando Pues nada Mira La de aquí no hay quien viva Que de hecho Sigue siendo la Belén Más famosa De la tele Después de la Esteban Lo hemos dicho En la canción inicial En todo caso La Belén buena Me imagino Tú que solín bueno Sería como Fernando Tejero También Una cosa así Bueno La siguiente pregunta Te la voy a formular Este año Tenemos una colaboradora De recepción Que es mi hija Emma De ocho años Y son preguntas de niños Son preguntas inocentes Preguntas llenas de sentido Las cosas que se preguntan ellos Así que adelante Emma Con la pregunta Hola Malena Yo no he visto Aquí no hay quien viva Pero de cero a diez Siendo cero Hasta el potorro Y diez Hasta el potorrísimo ¿Hasta dónde estás? De que mucha gente Solo te recuerde Por esa serie Bueno 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 Gracias Emma Que Emma O sea Eres Eres lo más Creo que es la única persona En España Y en el mundo Que no ha visto Aquí no hay quien viva Y eso Pues me hace ilusión Bueno Espero que Bueno Como se pasa todo el rato Pues La verás en algún momento Entre el capítulo Que está viendo ahora Esto La Patrulla de Canina Y Gaby Kat ¿Cuántos años tiene? Ocho Ocho recién cumpliditos Bueno Todavía puede ser Un alma pura Y limpia Pero de cero a diez ¿Hasta dónde estás? Con sinceridad Con sinceridad Mira Voy fluctuando No te voy a ser sincera He pasado De aceptarlo Abrazar La idea De que bueno Formo parte De la historia De la tele Y me siento muy valorada Y muy querida Sobre todo Y claro Es que han pasado 20 años Cuidado Y bueno Y como que voy caminando Y haciendo otras cosas Y llega un punto Cuando haces tantas cosas Que solamente Hablemos de la Belén Pues a veces El potorro Se me pone grandote Y me cansa un poco Pero también Lo acepto Quiero decir Por mucho que yo me enfade O que me ofenda O lo que fuese Pues no voy a conseguir nada Así que O sea De nivel cero a diez De potorro a potorrismo Un cinco Lo dejamos a cinco Días sí Días bueno Bueno Depende Por ejemplo Hoy pues estoy Sí Hoy estaría en un Sí Seis Te voy a dar un seis Un seis de potorrismo Vale Sí Creo que también es verdad Pero es que esto Funcionalmente es así Normalmente del género humano Que solo te recuerdan Por algo que encima Fue tan gigante Que claro Pero claro Yo siempre me acuerdo De Antonio Ferrandis Antonio Ferrandis Hizo el personaje De Chanquete Y claro Pero Antonio Ferrandis Tiene un Oscar Ya no te digo un Goya Un Oscar Y que siempre Solo se le recuerde Por Chanquete Bueno Es que es No sé Habrá que aceptarlo Pero está Tal potorro Y yo lo estaría también Yo lo estaría Es verdad A mí solo me recuerdan ¿Por qué me recuerdan a mí? A mí no me recuerdan por muchas cosas ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una cosa buena Joder Tiene el momento salivado Que yo como siempre Casi siempre estoy caracterizado Imitando Eso te salva Estoy como un poco en el parapeto ese Y mola Mola Claro Y yo creo que no lo cambiaría Fíjate ahora mismo No, no Yo sí lo hubiera sabido antes Pero ya es tarde Ahora ya voy tarde Ahora es tarde No, no Pero te digo Que yo estoy contenta Porque aquí no hay quien viva Pero claro Es que ya pasa a ser algo mucho más Es un fenómeno Que una serie Después de 20 años De haberse hecho Siga Siga funcionando Y que ya estemos por la tercera O cuarta generación Esto Esto no pasa Casi nunca De las dos últimas entrevistas Y estar ahí Sí, una vez Sí, yo me voy a morir Siendo Belén Yo creo que esto va a ser así Pues Espero que lo que Solo me queda una No creo que mueras hoy Porque lo estás haciendo Bastante bien Sinceramente Vamos a la octava patata Te digo que Y no has utilizado el comodín Increíble Ah Y ya Ah 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 Pero entonces Ahora lo voy a usar Si es que no te la he quedado Solo recordado Míralo Esto es una muy buena idea Pero Pero Lo vas a usar Es que me da igual Porque aunque me salga Lo chungo Es la chunga No Porque si te sale la chunga Te tienes que tomar Esa Y la chunga otra vez O sea La chunga dos veces Ah pero esto no sustituye a eso No 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 Te puedes librar De tomar esa patata Y tomar otra A cambio Una que sea De menor graduación Pero esta no me la quita nadie No La dabón Si te quieres librar de ella Si si puedes tirar el comodín Me refiero Te puedes librar de tomar la dabón Y que te salga una menor Pero también te puede salir la dabón Y tomar dos veces la dabón Ah Ahora te entiendo Claro Tú misma Haz lo que quieras Bueno hemos venido a jugar Es que me está dando Venga Dale ahí Vamos No hay dolor Vamos Yo me la voy a Va Vamos Me la voy a como si fuera Me la voy a Acariciar Ahora me podría Como cuando te ponen anestesia Los dentistas Mira Ay Dios mío Dale 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 Vamos Bueno A que ahora ya no jode tanto Cuando te recuerden Por Belén La que aquí no hay que vivir No no Recordáselo ahora Si esto da igual Eh Ostras que fuerte O sea fíjate que pasaste Yo creo Seis meses en Argentina Y ha aguantado Como Como el chile más picante Que yo he probado Me vino de Argentina A la vez una guindilla Increíble O sea imagínate Pero no Espérate Porque todavía esto no ha subido Tiene que subir ¿No? Es que ya está como regodeando Encima O sea no No te ha afectado Y estás deseando que te afecte No 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 Estoy precavida Tratando de no cantar Victoria Antes de tiempo Pero ¿No ha bebido leche? ¿Está sudando Más o menos Un poquito Brillante Bueno por dentro Estoy como que soy un fuego Pero Busca al muchacho ese Que te hizo la cobra ahora Buscale Buscale Oye Que fuerte Estoy flipando Venía súper preocupado Pensando que Que me iba a desmayar Que Esto luego lo cambiamos El rotulo Mariana Alterio Súper afectada Con el picante de la brava Estoy Wow Será posible Será posible Bueno Ya lo siento Si la intención era No 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 Ya nos has jodido el programa No pasa nada Terminamos con un test Sobre series Es para ver Cuál es tu serie favorita De todos los tiempos Ah bueno Te voy a ir dando opciones De dos Vale Parejas Y descartas una Vale Y se va quedando una Vale Hasta el final La que elijas va a ser La mejor serie Para ver en el serio De la historia Vale Entre Los Soprano O Breaking Bad Creo que Los Soprano Los Soprano O Juego de Tronos No la he visto Pues entonces Los Soprano Los Soprano ¿Los Soprano o Los Serrano? Ay Es que Bueno Los Soprano ¿Los Soprano o Los Simpsons? Uy Es que Los Simpsons Son súper interesantes No Los Soprano ¿Los Soprano o Aida? Joder Es que son tan distintas Que es un poco difícil Pero Aida tenía un punto fantástico Con la gran Carmen Machi Pues mira Que te voy a decir Bueno Por darle una variedad No Bueno Los Soprano ¿Los Soprano o Friends? Uy Friends Yo estaba enganchada Friends Friends o La Mesías La Mesías La Mesías o Fleabag Bueno Fleabag Fleabag o Farmacia de Guardia Yo creo que Fleabag Fleabag o Aquí no hay quien viva Ey Claro Es que si nos cargamos No Es que Hay que digo ¿Qué digo? Te imaginas De Fleabag La mejor serie de historia Para Malena Es delante de la que se avecina Aquí no hay quien viva 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 Que este verano ha sido Súper trending topic Un debate en las redes brutal Tose 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 Un momento Manel Alterio se va a mojar ¿Qué serie es mejor para ti? Aquí no hay quien viva O la que se avecina Por supuestísimo Y aquí no tengo duda Lo siento Queridos compañeros Aquí no hay quien viva Manel Alterio Ha completado el reto Y se convierte en un miembro Insigne De nuestro Hall of Flame Que es el Hall de la fama En este caso de la llama Celebra que seguimos vivos ¿Qué me vas a dar? ¡El premio! ¡Ay! Oye, estoy flipando ¿Qué me das hoy? La medalla que acredita Que eres Miembro Mira, la tenía Un momento Voy a contar una cosa La tenía guardada No me daba Por mí no daba dos duros Ni siquiera la tenía sacada Estaba oculta la verdad Yo creo que ni pensaba Que iba a pasar de la primera Pero sí, chicos Se abre un nuevo mundo para mí Y desde ahora tomaré picante Ya que más te das Es como si fuera tu serie O sea, la serie en fin Que ya está Ahí estamos Con la serie en fin Vedla, por favor, en Amazon Prime Que es brutal Tiene una estética Y un reparto y una trama Que a mí me ha flipado de verdad Y quería decir, Malena Pues que... Que nada Que nos vemos calentitos Hasta aquí A las bravas Con Malena Alterio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!